Nos reunimos con el grupo que está llevando adelante esta iniciativa de reclamar la zona austral, creemos que tienen razón, nosotros hicimos un informe y lo elevamos a ANSES, que es quien tiene el poder de decisión en definitiva, además de haber hecho numerosas gestiones ante el ANSES. Es un tema delicado, complejo, pero bueno, estamos acompañando este reclamo de una manera muy activa. ¿Qué es lo que falta ahí, gobernadora? Porque son cuestiones administrativas. ¿De ANSES dicen que faltan algunos papeles de la provincia? No, 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 la provincia no interviene en esto, es una decisión de ANSES. Hay un fallo judicial a favor de un grupo de personas que iniciaron esas acciones legales. La pretensión es que esto se extienda a todos los policías retirados. Creemos que corresponde, que ha sido un error en la ley de traspaso originaria, de traspaso de la caja y bueno, estamos trabajando en este sentido. La ministra de Seguridad ha ido a ANSES a hacer las gestiones, nosotros también, y bueno, estamos esperando la respuesta de ANSES.